de Gable Noticias. Y en otros temas, este sábado se inauguró la Villa Primavera La Plaza, la primera plaza comunitaria impulsada por la Fundación Siglo XXI. En la ocasión, los propios vecinos del sector participaron de las obras de construcción y bautizaron como Plaza Primavera el lugar. Plaza Primavera se llama el primer parque comunitario inaugurado este sábado, impulsado por la Fundación Siglo XXI, y en donde fueron los propios vecinos de la villa del mismo nombre, los que no solo la bautizaron, sino que también participaron en su diseño y construcción, organizándose en tres cuadrillas, las cuales estuvieron a cargo del pasto y las plantas, las pinturas y el maicillo. Flavio Angelini, vicepresidente de la Fundación Siglo XXI, halagó el compromiso, disposición y participación de los vecinos para convertir el lugar en un punto de encuentro con áreas verdes, zonas de descanso y juegos. Muy contentos porque, como ustedes ven, la Fundación San Antonio Siglo XXI está realizando una labor extraordinaria que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los San Antonio. Ese es el objetivo de estas acciones. Y hoy día aquí nos encontramos con vecinos que están justamente armando en un solo día la Plaza Primavera. Estos vecinos han codiseñado, han co-construido hoy día la plaza y seguramente la van a estar cuidando mucho tiempo. Cuando uno involucra a la comunidad en el diseño y la construcción, la comunidad siente suya justamente las acciones que realizan. La Plaza Primavera consta de mil metros cuadrados y cuenta con cuatro juegos infantiles, dos máquinas de ejercicio, seis bancas, cuatro basureros, cuatro postes de luz y 20 metros cuadrados de maicillo y beneficiará a 2.634 personas que viven en 543 hogares aledaños al parque. Logramos involucrar una parte importante de la comunidad tratando de que ellos diseñaran su plaza. Esto no es un invento de unos técnicos que vinieron. No, es la comunidad que diseñó su propia plaza. Y eso nos tiene felices, nos tiene contentos, nos tiene con ganas de hacer más cosas. Ojalá pudiésemos hacer miles de cosas. Y en ese camino invitamos a la ciudadanía a mirar la Fundación Siglo XXI porque es un organismo serio, un organismo que se debe a la comunidad y que la comunidad puede confiar en ella plenamente, en todos los aspectos. Los vecinos pintaron 70 metros cuadrados de mural y 36 tubos. Además plantaron flores, arbustos, árboles y 260 metros cuadrados de pasto. Me imagino que contento con esta iniciativa de hacer esta plaza y que los propios vecinos se involucren. Sí, mucho, mucho porque mi hijo está súper emocionado. Él está ahí pintando, también hizo el hoyo para el árbol. Está súper contento. Primer parque comunitario de la ciudad, el cual entregará áreas verdes, juegos y recreación a los más pequeños y un lugar de esparcimiento y descanso a los adultos. El compromiso ahora es de todos los vecinos a cuidar y mantener en buen estado esta plaza que con mucho esfuerzo y voluntad la construyeron con sus propias manos.